Finalmente se concreta el sueño de la comunidad escolar del Liceo Tomás Lago que finalmente permite que se puedan construir dos salas por un monto de casi 60 millones de pesos. El intendente de la región de Esnuble, don Martina Raúl, lo que hace es efectivamente traernos el documento que acredita que vamos a recibir ese dinero en las próximas dos semanas. Quiero agradecerle al alcalde que nos da la posibilidad de postular estos proyectos para mejorar la calidad del servicio que estamos entregando en el establecimiento y además agradecerle al centro de padres y apoderados a la señora Miriam que cada año hace que nuestro establecimiento pueda crecer, no solamente desde la parte de infraestructura sino que además desde el convencimiento que tienen como formadores de sus clientes, de sus hijos. La noticia es tremendamente positiva para nosotros, es decir, sí, podemos apostar por nuestros niños de Chidambiejo pues los vamos a seguir atendiendo cada vez mejor.